Música 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 Hay un momento en que hidro, me vo' crazy boludo Back to school se llama, bro ¿Cómo la ves? A ver, la Stark Vamo, 100 dólares Vuelta a la escuela como vos, Lucho Tengo que volver a la escuela, bro Tengo que volver a la escuela porque estoy perdido en la vida ¿Se ven? Bueno, la voy a llamar a tu vieja que tengo antes Viernes hacemos IRL Yo como no hago nada, Nico, negro, cabeza eterno Alóóóó Pero lo hablamos después ¿Cuántas euros tendrá el polo de Strakita? 57.000 kilómetros ¡Vamos! 57.000 kilómetros Lo compré en el 2018 Lo vendo ahora Lo vendo ahora, si a alguien le interesa, la verdad Lo vendo Ay, me quiero comprar el mío, Peugeot 308, 2014, 50.000 kilómetros Nuevo Bueno, el mío tiene 53.000 kilómetros, 2018 ¿Ya sale el fin por 22? ¿Lo compraste? No, no, hoy lo compro ¿Sabés que si vos tenías una auto de un millón de pesos? ¿Sos millonario? No, porque un millón de pesos no sirve para nada ¿Cuánto es ser millonario en Argentina? Un millón de dólares No, no, no Ah, ¿en Argentina? Depende de la moneda, si tomás el peso ¿En Argentina? Un millón de pesos Pará, estamos hablando en cuanto a capital Cualquier tipo de capital No tener la plata en mano, nada más Bueno, bueno ¿Estamos bien? ¿Está bien lo que estamos diciendo? Bueno, ser millonario es un millón de dólares Si no, no ser millonario Pero depende, o sea, es el... No, amigo, no No, no, no ¿Por qué? Porque ser millonario como concepto es como que ya está salvado de la vida Y... vos con... no sé Pará, pará Yo creo que teniendo 10 millones de pesos en mano Sí O sea, literalmente en tu banco Sí No, no estoy de acuerdo Puedes hacer muchas cosas Sí, puedes hacer muchas cosas Pero ser millonario significa que, tipo, vivís flama, o sea, ¿entendés? Ya estás hecho de por vida, te das todos los lujos, tenés un caño, eso es ser millonario Yo creo que depende... Sí, sí, obvio No es poder hacer más plata Eso es estar bien económicamente No es ser millonario Es el parámetro que vos tomes de millonario Si vos tomás millonario como eso, sí, obvio Es el parámetro que toma todo el mundo Millonario, si toma así, vos ya hay millonario, porque ya... Buenas tardes, chicos ¿Se puede? Bueno, ¿se puede? Sí, se puede Unos machos ahí con el gordo Una cosa de loco el comiñoki ese, boludo ¿Qué hacen? ¿De qué hablas, boludo? Estamos apostando un poquito y ahora tenemos otro mapa, bro Ah, ¿sí? Hola, 4G, ¿cómo lo hablas primero? Los otros, 4G, boludo Es todo domingo, boludo No es domingo, es lunes Uy, Forza está Full de todo, boludo, eh Está Full HD, es posible Me está rilteando, Keiro ¡Dale, Keiro! Está rilteando A ver la Shift Que tiene un Dragon Lore nazi Que espalos en mucho, sí, estamos de acuerdo Pero no estamos hablando en término millonario Pero bueno, con 10 palos podés armar un desemprendimiento millonario Por supuesto No, no es tanto Creo que 60.000 dólares 55.000 ¿Qué casa que 55.000 dólares? ¿En Córdoba? Sí, en Córdoba En un capital con 55.000 dólares Tengo como una poronga Si vos tenés un laburo en Córdoba Es lo mismo una caca que acá O sea, depende de si te sirve la caca Sí, sí, burro, estamos de acuerdo Son millonarios Pero para la plata económica del mundo Un millón de pesos No son millonarios La moneda neutral, por así decirlo O general del mundo Al igual que el idioma Es la Yankee O sea, el dólar es como el idioma Es lo mismo Se toma como parámetro para todo Claro, tienes razón Nahuel, boludo Entonces Ser millonario Es la traducción de Millionaire Si se millonare Para ellos Es millonario Un millonario Es el parámetro en el mundo Millonaria Si soy millonario Estoy en Tulum, boludo Fájame por todos lados Estoy acá en el Twitch Mendo tiempo ¿Se comprende? ¿Sos millonarios? ¿O no se comprende? ¿O quiere que le dé una clase? Salí a robar Lo que más fácil Vamos K-Dub Come on ¿Qué es el concepto de Nahuel? ¿En pesos? ¿Cuántos millones de pesos Decís que tenés para ser millonario? ¿Un millón de dólares? ¿Es pesos, sote? ¿Ciento ochenta millones de pesos? Sí Para mí con menos Si tenés mil millones de pesos Para mí yo soy millonario Para mí de nuevo No, no soy millonario No soy millonario Vos estás diciendo a Juli Que con seiscientos mil dólares Sos millonario, ¿no? Perfecto ¿Qué hacés con seiscientos mil dólares vos, sote? Me compro cripto No, no, bueno A ver, no soy millonario Porque viví con... Estaba viviendo con tu viejo Y no tenés... No te das ningún lujo Millonario, soy millonario Millonario, viví como querés Una casa de millonario Vale más de quinientos mil dólares Te lo aseguro En cualquier parte de Buenos Aires Como para arrancar Depende de la zona ¿Te cuidás más si un depto vale doscientos, trescientos, boludo? Depende de la zona Sí En zona oeste, tampoco que no Pero... Boludo, o sea Ni no, boludo O sea En zona oeste En una parte medianamente decente ¿Una mansión? Zarpada Doscientos cincuenta verde Ni en pedo Ni en pedo ¿Qué mierda? Estoy diciendo No, no tenés ni idea No tenés ni idea En Estados Unidos Está más barata que acá No tenés ni idea Sí, obvio que está más barata acá Es mucho barata Es mucho barata Si yo en Estados Unidos Acá no, boludo ¿Qué querés te dirá? 250 mil dólares En una mansión No tenés ni idea No tenés ni idea Ni idea No, no, no No, no No, no No, no No tenés ni idea El chat se te va a cagar de risa en breve Pero se te va a cagar de la risa ¿Qué? ¿Tus seguidores? Dijiste una barbaridad Se ríen todos los días Me he dado tabo, boludo No, no Ey, te la batió, eh Te la tiquito Yo creo que no tendrían que pelearse ¿Con cuánto comprás una casa zafable en Cava? Para una familia zafable, o sea, linda Así, 300 mil dólares ¿Qué familia? Si vos que te deben pensar ser millonarios Tienes ser... Ya sí No, no, pero pará Él me dijo una casa zafable Él no me dijo ser millonario Ya contenés dos críos Una germo ¡Vamos! ¡Vamos! Esto necesitaba ¡Vamos, carajo! O sea, ya si tenés familia grande O sea, de germos O filos y todo eso Y sos millonario Ya estás re pegado Ya tus viejos Te heredaron nazis Si, es que al falso obvio que sí Pero no sos millonario con eso, amigo Claro, yo del 1 al 31 vivo re bien, boludo No, por eso voy a ser millonario, boludo ¿Eh? Vivir de... Vivir un mes... Vivir todos los meses bien No quiere decir que sos millonario No, obvio Por eso Es lo que estaba diciendo allá Mirá el chat Ahí, Julio, allí llegó el chat Lo que estaba diciendo Igual... Vos sabés que... Vos sabés que... Vos sabés que un depto en Miami Te sale más barato que un depto acá en Argentina, boludo O sea, es una mansión pareja Eh... Yo he tratado de que esperar la hora del partido Para que abril... El servidor no... Ey, Julio, la gente se está dando risa Me voy a ver Explicale algo, Julio Si, no se rían, boludo El chabón no entiende El tema para los huevos en las patas reales Con todo esto voy a la... Voy a la... Voy a la... Insta ¿No te sacaste un promedio de edad De la gente que te mira, no, we? Eh, no Es imposible Ah, no, no, si Ya sé que es imposible Pero... No sé, por eso le pregunté ¿La subida está bien? Ah... Bien, vamos al upgrade Insta Codio extra cancadero Uh, hay, hay... ¿Ruleta? A ver... No, no, estoy... Estoy por ahí en armas Igual tengo un D-day bárbaro, así que prepárate Ah, ok Necesito que me digas Alejandro Mendive Izquierda-derecha Sí, sí Jeje Que hijo de... Izquierda-derecha Derecha Bien Mendive Bien Mendive Bien Mendive Bueno, bien Que... Que te dio? Izquierda-derecha Izquierda-derecha Derecha Derecha, no Vale ¡Ay! Bien Mendive Bien Mendive Bien Mendive Bien Mendive Por nada, eh, tipo Que den el borde, amigo Bien ¿Nos plantamos acá o seguimos? No, ok, pará, pará Estoy con tres... Estoy con varias cosas, pará Ahora sí, izquierda-derecha Eh... Izquierda Vamos con izquierda Vamos allá Vamos allá Bien Mendive Bien Mendive Bien Mendive Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, está muy bien lo que está haciendo, va Está muy bien lo que está haciendo Vamos a continuar un poquito más Yo tengo que ver lo que estás ganando, boludo Te tengo que concentrar Mirá, ahí están diciendo las edades en mi chat Para mí el promedio de edades Mi edad en el chat O sea, entre 20 y 25 Creo que la gente que mira El MAC, la mayor cantidad Los de Lucho entre 12 y 14 Ale, derecho o izquierda? Eh, derecho Ay, no, Ale, no No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tranquilo, siempre se pierde un poco Si pegás esta Estamos muy bien Vale Izquierda o derecha? Derecho Ok Vete, presión Viene, Alejandro Viene, Alejandro Viene, Alejandro Vamo, cara Vamo Ya está, 5-1 vengo No, 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 no Necesito Necesito que sigas Izquierda o derecha? Eh... Derecha De nuevo Comodo ¿Cómo está la derecha, papá? ¿Cómo está la derecha? Ay, quiero hacer una más No, creo que me voy a aplastar Me voy a aplastar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me salen unos guantes de 100 dólares Y un AK de 55 Metimos Y arrancamos con menos Arrancamos con Vamos a ponerle 70 dólares Duplicamos casi Ah, guardate esos guantes Ya, bro Eh, sí, ya está Me tiene que avisar el retiro Vuelve a saber otra vez Se me bloqueó ¿Está la data? La mamá Me alive He, he Me便 He, he Lo Lo Lo